Hoy damos inicio a la semana de la vacunación de las Américas, una iniciativa de OPS y el Ministerio de Salud con la Caja de Seguro Social, para poder ir a buscar a los panameños que tradicionalmente no se sumaban a las campañas de vacunación, y de esta manera tener una cobertura mayor de un esquema de vacunación que tiene Panamá, que es invidiable en América Latina, 23 vacunas para más de 30 enfermedades, es un país que tiene una fortaleza en vacunas y queremos que esa fortaleza llegue a todos los panameños, y con estas actividades estamos promoviendo a los panameños para que vengan, se vacunen, y además que nos permitan ir a sus casas y vacunarlos, a los que no pueden ir a los centros de salud, iremos a sus casas, a las escuelas, a las instituciones, de manera que todos los panameños tengan la oportunidad de vacunarlos.